Desde Sierra y Mataca, desde Sierra y Mataca, del Tabacuro, ante ustedes, ante ustedes, Jack Limber, Display. Sobre mi almohada, sueño con tu cara, cuando me despierto, ya no encuentro nada. Y que te marchaba, no te dije nada, pero si recuerdo, tuviste mi ala. No me digas, no me ames, que mi corazón sea muerto. Cobarde, 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 cobarde. ¡Sos llenos de plata! Disfruta, disfruta, de la sesión de merengue, al estilo único de, al estilo único de, Jack Limber, Display. Yo no te quería, cuando me adorabas, y ahora ya no puedo, mirarte a la cara. No me digas, no me ames, que mi corazón sea muerto. Cobarde, 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 cobarde. Mezclas sincronizadas A cargo de DJ Carlitos Simosa El irresistible El DJ oficial de Jack Lindbergh Display Regisima Y yo que hasta ayer solo fui un engastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoce bien Cada guerra De la vida Y del amor también Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me atrapa en un lanzo que no aprieta jamás Como un hilo de seda que no puedo soltar Lo quiero soltar Lo quiero soltar La quiero a morir Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar Los espejos de aguas encerrado a un cristal La quiero a morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero a morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Nosotros No tenemos que ver con nada ni nadie Pero todos Tienen que ver con nosotros Jack Limba Display Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Y me abrazo Y aún me escuete el huevo Que me temo Su brillo Su brillo Ay, su brillo Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De una historia nunca Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazo Y aún me escuete el huevo Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue Y me niego A creer que se fue Y tú que viajas Y algún día la ves Cuéntamelo Sí, cuéntamelo Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Cuando estés con él Tendrás que inventar Una frase de amor Que le haga creer Que sólo hay verdad En tu corazón Cuando estés con él Procura pensar ¿Qué vas a decir? Porque puede ser Que al irle a nombrar Me nombres a mí Procura serle fiel En todo No te acuerdes Ya de nuestro ayer Hazme feliz De cualquier modo Porque ahora Te debes a él Yo me resigno A perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Qué lindo Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Y su amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Amplición de los dos Procura serle fiel En todo No te acuerdes Ya de nuestro ayer Hazlo feliz De cualquier modo Porque ahora Te debes a él Yo me resigno A perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Mezclando y demostrando Una vez más Su potencial creativo DJ Carlito Me voy Cuando estés con él Habrás de fingir Para no declarar Que fui alguna vez Tu mundo feliz Tu amor de verdad Cuando estés con él Consigue olvidar El mundo que yo Contigo formé Que fue en realidad Amplición de los dos Procura serle fiel En todo No te acuerdes Ya de nuestro ayer Hazlo feliz De cualquier modo Porque ahora Te debes a él Yo me resigno a perderlo todo Aunque de dolor Me arranque la piel Aquí está Aquí está El equipo audioacústico De alta fidelidad Jack Lindbergh Display Sin miedo Esta noche Esta noche tengo que encontrarla Quisiera tenerla junto a mí Esta noche tengo que decirle Y otra noche más sin ti Corre Pensamiento corre Pensamiento corre Traela conmigo Mira Que me vuelvo loco Vuela Pensamiento mío Corre Pensamiento corre Dile Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que venga Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella De mis manos se me va DJ Carlitos Simosa Esta noche siento que la siento Si donde ella puede estar Esta noche siento que la pierdo Y no lo puedo soportar Pensamiento corre Traela conmigo Mira Que me vuelvo loco Pensamiento mío Pensamiento corre Que mi luz se apaga Siento Que la necesito Que me hace falta Enamorado de ella Loco perdido por ella Y veo que su estrella De mis manos se me va Enamorado de ella Loco perdido por ella Veo que su estrella De mis manos se me va Desde que te vi Mi corazón empezó a latir Yo te sonreí Expresando una sella De mi amor Llegó la ilusión Llegó la ilusión Y cada día pienso más en ti No quisiera vivir Pensándonos ser dueño De tu amor Soy solo Quisiera ser yo solo Quien te bese Y te acaricie Paso el tiempo Y siento la fuerza Que el último Y el amor Que aumenta la intensidad De mi corazón Oh, 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 oh Solo quisiera hacernos solo Quiero te bese y te acaricie Pasa el tiempo y siento la fuerza En un gran amor que aumenta la intensidad De mi corazón Jack Lindbergh El arte de mezclar no es para todo el mundo Está mixeando DJ Carlitos y moza El irresistible Te regalo estas dos rosas cariñosas Que te dicen de donde nació mi amor Ellas vienen a explicarte lo que siento Son dos rosas que te traigo y has canción Ellas dicen como te estoy adorando Y te piden no me des desilusión Y te dicen con el alma lo que siento Que ahora tú serás mi salvación Si tus sueños fueran como mis sueños Que felicidad lograron los tuyos No soñé que estabas en el cielo Y nuestro amor que lo hizo solo Dios Para formar de nuestros corazones Un todo corazón que diga la verdad Y diga dulce amor Dos rosas te entregué Dos rosas para ti Fueron del corazón tuyo Esta sesión de mezclas Solo podía tener un responsable Solo podía tener un responsable Solo podía tener un responsable DJ Carlitos y moza DJ Carlitos y moza Su estilo único y originalidad Si, contigo, mi yoga Y la competencia, la competencia A callar A callar Pregúntale a la noche Si has visto alguna vez Los pieles abracándose En una misma piel Mi cuerpo es todo tuyo Tu cuerpo es casi yo Dos islas que se buscan Entre la niebla de las dos Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Porque el mar puede engañar Cuando puede ser mentira Pero nosotros somos verdad Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejano o cercana Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor La vida La vida nos lo pide Nos lo pide el corazón Mi estrella o no Mi estrella es toda tuya Mi estrella es toda tuya Tu estrella es toda yo Si tú eres mi hombre Y yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Un regalo o cercano Si tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consigamos dar Una historia de amor Un regreso La asesina que mató mi corazón Morreó, morreó, morreó Cuídese a usted Que la asesina no le haga Lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Me abandonó Ay, 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 ay Hoy regresó La asesina que mató mi corazón Morreó, morreó, morreó Cuídese a usted Que la asesina no le haga Lo que me hizo a mí Que me besó Me enamoró Me abandonó Ay, 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 ay Todo le di Su esclavo Su esclavo Me abandonó Me abandonó Ay, 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 ay Asesina Mi alma y todo el di Ya volvió Ya volvió Ya volvió She came back She came back Asesina Te grita mi corazón 3-0-3 Testigo Testigo amor Testigo fiel Testigo fiel Testigo silente Testigo silente Testigo silente Del sus queridos testimonio Nuestro nido Cuarto de hotel De cero tres ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser De niña a mujer? Cuarto de hotel De cero tres ¿Dónde quedó? Quedó su inocencia ¿Dónde ya pasó a ser De niña a mujer? Cuarto de hotel De cero tres ¿Dónde sus lágrimas quedaron? Cuarto de hotel De cero tres ¿Dónde el secreto está guardado? Cuarto de hotel De cero tres Testigo fiel de su inocencia Cuarto de hotel Es cero tres Sobre la cama Están sus lágrimas Cuarto de hotel Cuarto de hotel De niña y la de mujer Cuarto de hotel Cuarto de hotel Donde está mezclado El dolor y el llanto El deseo y el placer Cuarto de hotel 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 Tres cero tres Cuarto de hotel Tres cero tres Testigo fiel Testigo silente Cuarto de hotel Donde ya pasó a ser De niña a mujer Cuarto de hotel Tres cero tres Donde sus lágrimas quedaron Cuarto de hotel Tres cero tres Donde el secreto está guardado Cuarto de hotel Cuarto de hotel Dile que la quiero Dile que me muero Por volverla a ver Cuarto de hotel Cuarto de hotel Donde está grabado Su imagen de niña Y la de mujer Tres cero tres Tres cero tres ¿Cuánto de hotel? ¿Dónde sus lágrimas quedaron? ¿Cuánto de hotel? ¿Dónde el secreto está guardado? ¿Cuánto de hotel? ¿Cuánto de hotel? Dile que la quiero, dile que me muero por volverla a ver. ¿Cuánto de hotel? ¿Cuánto de hotel? ¿Dónde está grabado? ¿Imagina de niña y la de mujer? ¿Cuánto de hotel? ¿303? ¿Dónde el secreto está guardado?